El mundo que he encontrado es extraño para mí No tengo el control de esta situación Me atrevié a saltar al vacío que hay en ti Es un salto sin final hacia tu interior Soy bastante feminista, ¿acaso es hora de cambiar? Sé que tengo el valor, pero me da miedo fallar ¿Cuánto hablaré? Podré soportarlo Jamás no sabré Tengo que intentarlo De niño yo crecí rodeada de dolor La ira me arrastró Apuntos sin amor Apareciste tú Con esa ingenuidad Que pensé en jaularte Para mí es verdad Tal vez no te merezco Lo tengo que asumir Puede que deba apartarme ya Y dejarte ser feliz ¿Cuánto aguantaré? ¿Cuánto aguantaré? Más de lo que fue verdad En la vida hay veces en que hay que anexar Es momento de pedir perdón, y encontrar la solución. ¿Cuánto apartaré de llevarme amor? ¿Cuánto apartaré de llevarme amor? Tengo que intentar, ¿cuánto aguantaré? Por eso aportarás, jamás lo sabré. Tengo que intentar, no sé si lo podría mandar, cuando nos quedamos al final, porque si esto se acabe ya. Tengo que intentar, no sé si lo podría mandar, no sé si lo podría mandar. Tengo que intentar, no sé si lo podría mandar. Tengo que intentar, no sé si lo podría mandar. Amén.